Queridos amigos, bienvenidos a esta conferencia que trata acerca de uno de los más grandes santos que tiene la iglesia. Me refiero al gran San José, héroe de carne y hueso, un hombre que recibió la encomienda por parte de Dios de cuidar sus tres más grandes tesoros, su hijo, su madre y su iglesia. ¿Qué habrá visto Dios en San José para confiarle tan importante misión, proteger, cuidar, formar a su hijo? Proteger, cuidar, sostener a su madre, la Virgen María y Dios quiso tener familia y quiso formar parte de una familia y vivir en un hogar. Y por eso es que en el plan de Dios la Virgen María habría de casarse y tener un esposo y Jesús crecer en el seno de una familia. Así que San José es también jefe de familia de la familia sagrada de Nazaret. Hablemos entonces de San José en esta conferencia que hemos querido titular con este nombre. San José, la sombra del Padre. Y es que parece ser que esto fue un deseo de San José, pasar inadvertido en la vida de Jesús, ser no más que la sombra del Padre. Y lo logró porque de San José conocemos poco. No sabemos cuándo murió. No sabemos si San José, cuando se casó con la Virgen María, era joven o era ya un viejo, un anciano. No lo sabemos. Algunas fuentes en los evangelios apócrifos, en una tradición, nos hablan de un San José viejo, que ya era viudo, que tenía unos hijos y que recibió a la Virgen María a su cuidado. Y para cuidarla y protegerla bien, pues se casó con ella. Esta es una fuente. Otra fuente nos habla de un San José joven, a quien fueron a buscar por indicaciones de los sumos sacerdotes del Templo de Jerusalén, para poder conseguirle un buen esposo a la Virgen María, una chica que había sido formada y educada en el Gran Templo de Jerusalén. Un privilegio al que pocas mujeres podían tener acceso, pero en el caso de ella, pues como no, si era descendiente del Rey David. De estirpe real. Y esto le permitió tener acceso al Templo de Jerusalén, donde pasó toda su infancia. Una tradición nos dice que estando ella en el Templo de Jerusalén, sus padres, San Joaquín y Santa Ana, murieron. Y entonces, faltando poco tiempo para que ella dejase de ser niña y comenzara a ser mujer, pues los sumos sacerdotes del Templo y los sacerdotes también, no solo los sumos, sino todos, junto con el Sanedrín, vieron que, ante la imposibilidad de que sus padres arreglaran el matrimonio para ella, según la usanza judía, entonces ellas, ellos, lo hicieron y buscaron entre los diversos jóvenes del territorio, a algunos también de buena sangre, para buscarle un buen esposo a ella. Otra tradición nos dice que esa labor la hicieron San Joaquín y Santa Ana, pues cuando la Virgen María tuvo que salir del Templo, sus padres continuaban con vida y entonces ellos buscaron un esposo digno de ella. En cualquiera de los casos, en cualquiera de las dos tradiciones, podemos decir que San José fue un hombre pensado por Dios, querido por Dios, posiblemente hasta creado por Dios con esta intención, con que él fuese el jefe de familia de la familia de Jesús, de la familia sagrada de Nazaret. Y sabemos que, en cualquiera de los dos casos, el Espíritu Santo señaló a San José como el hombre que sería el custodio del Redentor. Este es el nombre de un documento apostólico del Papa Santo Juan Pablo II acerca del Gran San José, un documento que lleva por nombre Redemptoris Custos y que se traduce al castellano como el custodio del Redentor. En efecto, San José tuvo, bajo su custodia, bajo su resguardo, bajo su protección, al Redentor, a nuestro Señor, a Jesús de Nazaret. Pero dije hace un momento que San José es uno de los más grandes santos en la Iglesia. Mire que lo pensé para no decir que San José es el más grande santo de la Iglesia, el santo más importante. Y me aguanté porque no lo puedo decir y hay una razón que es muy sencilla, que el más importante santo en la Iglesia es San Juan Bautista. Cuando se proclama, cuando se canta la letanía de los santos, el primero de ellos es San Juan Bautista. En segundo lugar, San José. Y luego vienen los apóstoles Pedro y Pablo. ¿Por qué San José en segundo lugar? ¿Por qué? Por unas palabras que pronunció nuestro Señor. Pues sólo por eso. Jesús en algún momento durante su predicación dijo, no ha habido ni habrá hombre mayor que Juan el Bautista. Entonces, pues no, no podemos decir otra cosa que la que dijo el Señor. Eso lo dijo en referencia a San Juan Bautista. Y no lo vamos a discutir. San Juan Bautista no ha habido hombre ni habrá. Y mire que cuando el Señor dijo no ha habido, se refiere a todos los profetas y a Abraham y a Moisés y a David. Y cuando dijo no habrá, pues se refiere a todos los santos. Y a Santa Teresa de Jesús y a San Juan de la Cruz y a San Agustín y al propio San Juan Pablo II. Bueno, entonces ni ha habido ni habrá. Algo muy importante encontró Jesús en la impresionante figura de su, pues quien le precedió en el camino, quien le preparó el camino, el último de los profetas, San Juan Bautista. Algo encontró Jesús en él para pronunciar tal afirmación. Y por eso, y solo por eso, es que me aguanté para no decir que San José es el más importante de todos los santos. Entonces, dejémoslo así. Es uno de los más. Es uno de los dos más importantes santos de la iglesia. El gran San José, como dije, un hombre de carne y hueso, un héroe de verdad. Mucho tenemos en San José para ver, para imitar. Aunque nuestro modelo a imitar siempre es y siempre será Cristo Jesús, sí podemos encontrar en los santos las maneras, los modos en los que ellos lograron imitar a Jesús. Y esto, por supuesto, lo encontramos también en San José, que es patrono por su misión en nuestro mundo, es patrono de las familias, es patrono de los esposos, patrono del matrimonio, patrono de los hijos, patrono de los trabajadores, patrono de los migrantes, pues que no tuvo que ir a Egipto y ser migrante en tierra extraña y trabajar allí y hablar en otra lengua y vivir en otra cultura y buscar clientes allá y buscar proveedores para desempeñar su trabajo y obtener el ingreso necesario para sostener a su familia, patrono de los migrantes en Egipto. Y luego volvió a la Tierra Santa para entregarse allí a su trabajo de carpintero. ¿Ve algo más de carpintero? A ver qué día, ya le quitamos a San José la figurita del carpintero con su lapicito en la oreja, con su calendario allí de cómics en su tallercito. No, a ver qué día le empezamos a reconocer a San José, que era un hombre que se dedicó a la industria de la construcción en un tiempo en el que las edificaciones tenían techos de madera. Y San José también trabajó en casas con trabajos que le encomendaban para hacer grandes portones y arcos y vinteles y ventanas y además muebles y hacía bellos atriles para las sinagogas, finamente trabajados, artísticamente elaborados. Atriles que decoraba con palomas, con alas abatidas y toros de grandes ojos y luego los doraba. Y todo esto se lo enseñó a Jesús a trabajar. Muy importante, le enseñó a Jesús a trabajar. Una de las cosas que todas las personas, todos los seres humanos en este mundo debemos hacer. El trabajo es algo muy digno. El trabajo nos permite obtener los recursos necesarios para sustentar nuestras necesidades. Cosa que San José le enseñó a Jesús. ¿Cómo ubicar a Jesús en su tiempo, en su historia? ¿Fue, como decía hace un momento, un joven? ¿Fue un viejo? ¿Un anciano? Ya le dije algunas fuentes que son los evangelios apócrifos como fuentes informativas. Pero vamos a centrarnos para conocer algo de sus orígenes en una vidente reconocida por supuesto como tal. Para mi gusto, una de las más grandes videntes, pues el Señor le mostró en visiones muchas revelaciones de su vida propia y le mostró también su vida de pequeño en la casa de Nazaret, viviendo con la Virgen María y con San José, el esposo de su madre. Esto lo vio Ana Catalina Emmerich y en sus escritos ella nos dice lo siguiente de San José. La beata Ana Catalina Emmerich refiere a partir de sus visiones y revelaciones que el padre de San José se llamaba Jacob, que él era el tercero de seis hermanos y que su familia residía cerca de Belén. José era muy distinto a sus hermanos, muy inteligente y aprendía todo muy fácilmente a pesar de ser sencillo, apacible, piadoso y sin ambiciones. Sus hermanos lo hacían víctima de travesuras y a veces lo maltrataban. Desde los ocho años rezaba de rodillas y con los brazos extendidos, pero a sus padres no les parecía que amara tanto la oración y no le mostraban mucho cariño. A los doce años solía acudir con unas piadosas mujeres de la comunidad de los esenios para rezar con ellas y para librarse de las persecuciones de sus hermanos. También iba con un viejo carpintero que tenía su taller en la vecindad de los esenios para aprender ese oficio, en el que progresaba fácilmente porque había estudiado algo de geometría y dibujo bajo su preceptor. Las molestias de sus hermanos le hicieron imposible la convivencia y tuvo que dejar la casa paterna alrededor de los 19 años. Primero trabajó en casa de un carpintero pobre de Libona con largos trozos de madera que formaban marcos para incrustar tabiques. José era piadoso, sencillo y bueno y todos lo querían. Luego trabajó en Tanac, cerca de Mejido, con un patrón rico donde se hacían trabajos más finos. A la edad de 30 años trabajaba en Tiberiades para otro patrón. Sus padres ya habían muerto en Belén, donde aún residían dos de sus hermanos. Un día mientras oraba por la pronta venida del Mesías, se le apareció un ángel que le ordenó ir al templo de Jerusalén para convertirse, en virtud de una orden venida de lo alto en el esposo de la Virgen Santísima. María, que vivía en el templo con otras jóvenes consagradas, al cumplir 14 años recibió la visita de su madre Santa Ana, con el anuncio de que debía casarse. En el templo, José recibió una vara de la que floreció una azucena al momento en que él se disponía a dejarla sobre el altar. Así se supo que él era el hombre designado por Dios para ser el prometido de María. Las bodas de María y José fueron solemnes y suntuosas. Duraron de seis a siete días y se celebraron en Jerusalén, en una casa situada cerca de la montaña de Sion. De allí el atributo de presentar a San José en la iconografía josefina con el atributo de una vara en la mano florecida. En su iconografía suele ser una azucena. Mire como esta imagen tan bella que tenemos aquí de San José, muy formal, con su azucena en la mano. Se le llama atributo a ese objeto que un santo tiene en una mano para poder identificarlo. Por ejemplo, si vemos a un anciano con unas llaves en la mano, ¿quién es? San Pedro. Y si vemos a un anciano con una espada o con un libro o con ambos, ¿quién es? San Pablo. Y si vemos a un negrito con una escoba y un perrito y un ratón, ¿quién es? Pues sí, San Martín de Porres, ¿no? Ese es el atributo para identificar al santo. Así que el atributo de San José, una flor, una azucena en una de sus manos. Queridos amigos, San José es patrono de mucho. Ya le mencioné hace rato de la familia, de los esposos, del matrimonio, de los migrantes. Es también patrono de la economía. Porque tuvo él que ser muy buen administrador para poder pagarle a sus proveedores de materiales, pagarle a sus trabajadores. Cuando tenía que buscar gente que la apoyara en una obra grande, pues tenía que pagar los salarios, ¿no? Tenía que pagar sus impuestos. Y para tener segura y en paz a su familia, a la Virgen María y a su divino hijo, Jesús, tenía que pagar el tributo al César para evitar persecuciones y cosas así. Y siempre trabajó. De San José, pues sabemos que trabajó hasta el final de su vida, hasta la tarde de su vida, hasta el final. Es un hombre que siempre trabajó. Entonces, es muy recomendable tener a San José como santo patrono de nuestro trabajo y encomendárselo a él para trabajar bien y encomendarle nuestra economía y encomendarle nuestra administración. Que San José nos ayude a no malgastar nuestros ingresos y que nos ayude también a saber administrarlos y pagar también nuestras obligaciones, ¿no? Todos esos gastos que tenemos, pues que el predial y la luz y ahora los teléfonos y cuanta cosa. Aprender a cubrir lo esencial y también ahorrar, invertir. San José es patrono de mucho, patrono también de la iglesia. Sí, fue proclamado patrono de la iglesia y tiene en sus celebraciones el primero de mayo, lo recordamos como San José patrono del trabajo o San José trabajador o San José obrero. Ya hablaremos más adelante de eso aquí mismo en esta conferencia. Fíjense que la devoción a San José no es muy antigua, no tiene muchos años. Si bien, claro, siempre se le tuvo devoción a San José, cuando la devoción a San José se disparó así por todo el mundo y cuando la gente lo empezó a conocer bien, bien, fue apenas hace más o menos unos 500 años. Gracias a una gran mujer, una gran santa, doctora de la iglesia, una gran literata y poeta también y además fundadora. Ya sabía de quién estoy hablando, fundadora del Carmelo Descalzo. Ah, la gran Santa Teresa de Jesús, también conocida como Santa Teresa de Ávila. Ella, que estaba con el deseo de reformar su orden, la orden del Carmen, y cuyos deseos de reforma culminaron en algo mucho mejor, no tanto en la reforma del Carmelo, sino en el establecimiento de una nueva orden, que es el Carmelo Descalzo. En estas cosas en las que andaba Teresa, pues le encomendó mucho a San José estos anhelos que ella tenía. Ella, hay que decirlo, sostenía un profundo diálogo con nuestro Señor Jesucristo, al punto que ella fue capaz de decirle un día al Señor, yo soy Teresa de Jesús, así que tú, pues tú eres Jesús de Teresa. Así lo trataba siempre, como una gran enamorada. Y solía decir Teresa que la oración es un trato de amistad, o sea, es un trato de amigos, escribe ella, con quien sabemos nos ama. Teresa es la gran doctora de la iglesia que nos entrega esta doctrina, que nuestra relación con el Señor es una relación de amistad que crece y debe ser una comunicación de amor, una relación de amor, con quien sabemos nos ama. No es una cosa que se inventó Teresa. Nuestro Señor lo había dicho ya, Él, con sus palabras, nadie ama tanto como aquel que da la vida por los que ama. Pues bueno, nuestra querida Santa Teresa, la Santa Madre, fundadora de la Descalces en el Carmelo o del Carmelo Descalzo, confiándose toda a San José, nos deja en sus escritos que ella lo tomó como su protector, como su abogado, como su santo protector, y que le confiaba a Él todas sus tareas y que le confiaba a Él los conventos que ella iba fundando y sus comunidades y en cada convento del Carmelo Teresiano, siempre encontramos hasta nuestros días alguna imagen de San José, algunas en cantera, en algún jardín del convento o junto a alguna fuente, o al ingreso al convento, siempre hay algún San José, a veces en la capilla conventual. Bueno, entonces Teresa tomó como gran santo, patrono y protector a San José. Y ella nos recomienda mucho a todos tomar a San José como santo patrono. Y nos dice, y es que Él puede mucho, y Él puede mucho porque no hay cosa que le pida a Jesús en el cielo que no se lo conceda, porque como en la tierra, en el mundo, Jesús le estuvo sujeto a San José y hacía lo que San José le decía y le pedía, dice Santa Teresa, lo mismo sigue haciendo el Señor en el cielo. Hace cuanto San José le pide. Hay que hacerle caso a Santa Teresa. Vamos a ver, a revisar estos escritos de Teresa. ¿Qué nos dice ella de San José? Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia y fundadora del Carmelo Descalzo, pide a las monjas que oren por ella cuando escriben las cuentas de conciencia lo siguiente, Encomiéndeme a Dios y sean devotas de San José, que puede mucho. E indica en el Libro de la Vida, que quien no hallare maestro que le enseñe oración, tome a este glorioso santo por maestro y no errará en el camino. En su mismo libro autobiográfico, Santa Teresa dejó plasmado el testimonio experiencial sobre el poder de intercesión de San José, más contundente que se haya escrito jamás. En sus propias palabras, es el siguiente texto. Tomé por abogado y señor a San José, y encomendéme mucho a él. Vi claro que así de esta necesidad como de otras mayores de honra y pérdida de alma, este padre y señor mío me sacó con más bien que yo le sabía pedir. No me acuerdo hasta ahora, haberle suplicado cosa que la haya dejado de hacer. Es cosa que espanta las grandes mercedes que me ha hecho Dios por medio de este bienaventurado santo. De los peligros que me ha librado, así de cuerpo como de alma, que a otros santos parece les dio el Señor gracia para socorrer en una necesidad, a este glorioso santo tengo experiencia que socorre en todas cosas, y que quiere el Señor darnos a entender que así como le fue sujeto en la tierra, que como tenía nombre de padre, siendo tutor le podía mandar, así en el cielo le hace cuanto le pide. Querría yo persuadir a todos, fuesen devotos de este glorioso santo, por la gran experiencia que tengo de los bienes que alcanza de Dios. No he conocido persona que de veras le sea devota y haga particulares servicios, que no la vea más aprovechada en gran manera a las almas que a él se encomiendan. Paréseme a algunos años que cada año en su día le pido una cosa y siempre la veo cumplida. Si va algo torcida la petición, él la endereza para más un bien mío. Solo pido por amor de Dios que lo pruebe quien no me creyere, y verá por experiencia el gran bien que es encomendarse a este glorioso patriarca y tenerle devoción. ¿Qué tal, eh? Dice Santa Teresa, solo pido por amor de Dios que lo pruebe quien no me creyere, y verá por experiencia el gran bien que es encomendarse a este glorioso patriarca y tenerle devoción. Ya se lo dije, si no le hace usted caso a Santa Teresa, de lo que se pierde, solo pido por amor de Dios que lo pruebe quien no me creyere, y yo lo he probado. Y así como Teresa dice, verá por experiencia el gran bien que es encomendarse a este glorioso patriarca, Teresa nos lo dice por experiencia de ella. Y como yo he hecho esto, pues yo se lo digo por experiencia mía, o sea, por experiencia propia, yo le puedo asegurar que encomendarse a San José nos asegura vernos librados de tantas vicisitudes, salir victoriosos de tantos problemas, y estar también como, pues más seguro en la actividad que uno hace, ¿no? ¿Por qué? Pues como ella dijo, ¿no? Es cosa que espanta las grandes mercedes que me ha hecho Dios por medio de este bienaventurado santo, de los peligros que me ha librado, así de cuerpo como de alma, o sea, esto hay que pensarlo también, nos puede ayudar San José en las cosas materiales, pero escuche, también en lo espiritual, en esas batallas espirituales, cuando uno tiene que vencer una tentación, o dominar una situación de pecado, bueno, para eso también es muy poderoso San José, tengo experiencia que socorre en todas las cosas, y que el Señor quiere darnos a conocer, ayer, ahí está otra vez lo que le dije, que así como le fue sujeto en la tierra, que como tenía nombre de padre, siendo tutor, le podía mandar, así en el cielo le hace cuanto le pide, pues no, no nos podemos imaginar a nuestro Señor en el cielo, que venga San José y que le diga, oye, ayuda a este hijito tuyo, mira a Robertito, pobrecito, comanda, y que le conteste a nuestro Señor, no, no, como que no, pues ahí está entonces sí, le decía en el cielo, sí Abba, sí Abba, papá, mi muy querido papá, claro, qué bueno que Santa Teresa nos diga estas cosas, tomé por abogado y señor a San José, ya sé que le estoy repitiendo lo que ella dijo, pero es que hay que repetirlo, y hay que aprendérselo, y hay que vivirlo, tomé por abogado y señor a San José, y encomendéme mucho a él, vi claro que así de esta necesidad, como de otras mayores de honra y pérdida de alma, este padre y señor mío me sacó con más bien que yo le sabía pedir, o sea, Teresa le pedía una cosa, y San José le obtenía siempre un bien mayor al que ella había calculado, o sea, entonces también hay que pedirle a San José así, no decirle, oye San José, dígame a nuestro señor que me saque yo la lotería, pues capaz que le estamos pidiendo una cosa que no va, como que le podemos sugerir, oye San José, ayúdame en esto, yo pienso más o menos que como que la salida viene por aquí o por allá, pero a ver, tú como la ves, tú como, ¿qué piensas que sería mejor para mí? aquí mire, él es mi socio, es mi socio en mis trabajos, es mi socio en mi economía, claro, y así las cosas van bien, o no van tan mal, o ya no van peor, teniendo a José, como dice nuestra Santa Teresa, como patrono y señor mío, hay un libro que escribió un hombre con muy buena pluma, de veras, con arte, literario, un polaco, como siempre, pues en Polonia las palabras son difíciles de escribir para nosotros, los mexicanos, y difíciles de pronunciar, porque a veces se juntan tres consonantes, y uno dice, ¿y eso cómo se pronuncia? bueno, este hombre se llamó Jan Dobraszynski, Jan Dobraszynski, escribió varios libros, uno sobre Santa María Magdalena, otro sobre San Juan Bautista, los dos buenísimos textos, y escribió varios más, pero el que viene a mi memoria, es un libro, que en algunas ediciones, muestra un documento que escribió el entonces arzobispo primado de Polonia, el arzobispo de Varsovia, el cardenal Stefan Wyszynski, un documento en formato de carta, que el propio cardenal Wyszynski, le dirige a Jan Dobraszynski, bueno, y en este texto, el cardenal Wyszynski, escribe, estamos muy agradecidos, con Jan Dobraszynski, porque en este libro, nos presenta, una figura de San José, bellísima, que tanta falta nos hacía, en la iglesia, ¿cómo se llama ese libro, que escribió Jan Dobraszynski, acerca del gran San José, pues, del título de ese libro, tome el título de esta conferencia, se llama, La Sombra del Padre, qué hermoso, título para un libro sobre San José, y, hay también, como le dije hace rato, algunas fuentes informativas sobre San José, en algunos evangelios apócrifos, uno de ellos, se llama, uno de estos evangelios apócrifos, que por cierto, no le tenga temor, a los evangelios apócrifos, que apócrifo, no le suene a palabra fea, los evangelios apócrifos, fueron utilizados, por la iglesia, hasta bien entrado, el siglo XVII, para la evangelización, y gracias a los evangelios apócrifos, tenemos mucha información, por ejemplo, los nombres, de los tres reyes magos, Melchor, Gaspar, Baltasar, pues los obtenemos, de los evangelios apócrifos, uno de estos evangelios apócrifos, se llama, historia de José el carpintero, el texto, perdón, el texto es bellísimo, se lo recomiendo mucho, busque ese evangelio apócrifo, historia de José el carpintero, se trata, así comienza, de que Jesús, les está platicando, a sus apóstoles, cómo es que murió San José, cómo es que murió su, su Abba, su papá, su muy querido papá, porque Jesús le llamaba así, y en su tiempo, Jesús, era llamado y reconocido, por todos, como Jesús, el hijo de José, en hebreo, Yeshua, bar Joshua, Yeshua, Jesús, su nombre en hebreo, bar, en hebreo, hijo, acuérdense, Bartimeo, por ejemplo, o Simón, bar Joná, o sea, Simón, hijo de Jonás, y Joshua, en hebreo, José, Yeshua, bar Joshua, así se le llamaba Jesús, Jesús, hijo de José, también le llamaban Jesús, el hijo del carpintero, entonces, fue su padre, ante la ley, le dio su nombre, ya dije, Jesús, hijo de José, Jesús, el hijo del carpintero, le dio su estirpe, Jesús, es descendiente de David, por San José, también es descendiente de David, por su madre, la Virgen María, bueno, pues allí en ese evangelio apócrifo, historia de José el carpintero, Jesús les está platicando a sus apóstoles, cómo es que murió su muy querido papá, José, y se pone a narrarles cómo es que murió, y al leer ese texto, uno puede recordar fácilmente, esas bellas imágenes en donde tenemos a San José muriendo, comúnmente se le llama el sueño de San José, otras veces le llaman la dormición de San José, hay que aclarar que los términos dormición o tránsito no significan propiamente inmortalidad, que Jesús murió es un hecho que murió, pues si, y los suyos, pues cómo no habrían de morir, Jesús murió, resucitó, San Pablo nos dice que Jesús murió, eso lo sabemos todos, que resucitó, eso es una gracia que Dios nos da, bien, Jesús murió, no habría de morir también José, por supuesto que sí, bueno, entonces al momento de estar ya para morir, San José, le decía, vemos esas bellas imágenes, la dormición o el tránsito de San José, donde está San José, pues ya ancianito, en un lecho, su lecho de muerte, pero junto a él están, la Santísima Virgen María, y pues nuestro Señor, Jesucristo, por eso es que también San José, es patrono, de la buena muerte, déjeme decirlo como se debe decir, patrono de la santa muerte, cuando digo santa muerte, no me refiero al monigote ese, con el que andan por allí, o sea, la santa muerte, la muerte de la de veras santa, el morir en gracia, esa es la santa muerte, morir en gracia, morir en santidad, San José, por ende, es patrono, de la santa muerte, o bueno, patrono, de la buena muerte, morir, junto a San José, junto a Jesús, perdón, morir, junto a la Santísima Virgen, pues eso lo podemos pedir a San José, ya lo debemos pedir a San José, obténme del Señor, una buena muerte, que no muera yo quemado, asfixiado, abogado, o sea, no con una muerte violenta, tener una muerte santa, en gracia, con los sacramentos, con los nuestros, en nuestro entorno, patrono de la santa muerte, pues, bueno, volviendo al, al evangelio apócrifo, de historia de José el Carpintero, hay un momento en el texto, ya le dije, bellísimo, en el que Jesús, le entrega, a José, algunas promesas, antes de morir, y le promete cosas, verdaderamente, bueno, sensacionales, que nosotros podemos tomar y conocer, ay, y cómo no relacionar, esas promesas, de, Jesús, a José, con el título de ese libro, de Jan Dobarashinsky, título también de esta conferencia, José, la sombra del padre, porque, entre esas promesas, nuestro Señor le dice, a José, ¿qué quieres que te conceda, José? Dime, Abba, pídeme lo que quieras, y yo te lo concedo, yo suelo pensar, estaría Jesús, tal vez, pensando, pídeme no morir, y te concedo no morir, no lo sé, pero, de todos modos, eso no es lo que le respondió, José, pídeme, Abba, pídeme, querido papá, ¿qué quieres que te conceda? Y entonces, José le dice, concédeme, diluirme en tu historia, y no ser más, que la sombra del padre. Buscamos algún texto, de ese evangelio apócrifo, historia de José el Carpintero, para usted, ¿qué dice? A ver, algunas promesas, de nuestro Señor, a San José. En un extraordinario texto, de la tradición, de nombre, historia de José el Carpintero, Jesús le promete a José, durante su tránsito al cielo, lo siguiente, A todo hombre que cuide de hacerte sus ofrendas, el día de tu aniversario, yo le bendeciré, y le retribuiré, en la congregación de los primogénitos, y al que haya dado alimento, a los indigentes, a los pobres, a las viudas, y a los huérfanos, y les haya distribuido, el fruto de su trabajo, el día que se celebre tu memoria, te lo entregaré, para que tú lo introduzcas, en el banquete de los mil años, y a todo el que haya tenido cuidado, de hacer sus ofrendas, el día de tu conmemoración, yo le daré, el treinta, el sesenta, y el ciento por uno, y el que escriba tu historia, tus obras, y tu partida de este mundo, y las palabras salidas de mi boca, lo confiaré a tu custodia, por todo el tiempo, que permanezca en esta vida, y cuando su alma, abandone su cuerpo, y tenga que dejar este mundo, yo quemaré el libro de sus pecados, y no lo atormentaré con ningún suplicio, el día del juicio, y haré que atraviese sin dolor, ni quebrantos, el mar de fuego, todo lo contrario, de lo que le ocurrirá, a todo hombre duro, y codicioso, que no cumpla lo que está prescrito, y aquel, al que le nazca un hijo, y le ponga el nombre de José, yo haré que en su casa, no entre el hambre, ni la peste. ¿Qué tal esas promesas de nuestro Señor, al gran San José? En sus últimos momentos, en esta tierra, esas cosas le prometió, hay que hacerle caso, hay que sumarnos también, a esa recomendación de Santa Teresa, ya dijimos, pues ahora, a estas promesas de Jesús, porque mire, el que escriba tu historia, tus obras, y tu partida de este mundo, y las palabras salidas de mi boca, es más, si usted me preguntara, Roberto, ¿por qué estás haciendo esta conferencia? Pues mire, por eso, porque me conviene, porque me conviene, hablar de San José, y contar su historia, aquí está, y el que escriba tu historia, se lo dice a San José, Jesús, tus obras, y tu partida de este mundo, y las palabras salidas de mi boca, lo confiaré, a tu custodia, por todo el tiempo, que permanezca en esta vida, yo confiado, a la custodia de San José, si Dios le confió, a su custodia, a nuestro Señor Jesucristo, y si nuestro Señor le dice, yo confiaré, a tu custodia, a todo él, que hable de ti, o sea, al que cuente tu historia, y las palabras salidas de mi boca, y tus obras, lo confiaré, a tu custodia, por todo el tiempo, que permanezca en esta vida, ya llevo 62, y estos 62, no los he pasado mal, me ha ido muy bien, y cuando su alma, abandone su cuerpo, y tenga que dejar este mundo, yo quemaré, el libro de sus pecados, o sea, así le va a hacer nuestro Señor, a los pecados, de aquel, de aquel, que platique, de San José, así, yo quemaré, el libro de sus pecados, y no lo atormentaré, con ningún suplicio, el día del juicio, y haré que atraviese, sin dolor, ni quebrantos, el mar de fuego, o sea, el purgatorio, el purgatorio, el purgatorio, es el mar de fuego, el mar de fuego, entonces, va a atravesar el purgatorio, como si nada, y aquel, al que le nazca un hijo, y le ponga el nombre de José, yo haré que en su casa, no entre el hambre, ni la peste, o sea, ni la enfermedad, ni los problemas económicos, y yo leí esto después de haberle puesto nombre a mis hijos, pero, a ver, si usted se llama José, a ver, piénselo, a ver, mire hacia atrás, y piense en su casa, ¿entró la enfermedad? ¿el hambre? ¿los problemas económicos? Tuvimos un papa recientemente, que ya, tiene este nombre, José, Joseph, Ratzinger, Joseph, José, mire, esto que le decía hace un momento de, ah, quiero diluirme en tu historia, y no ser más que la sombra del padre, lo vemos mucho, por ejemplo, en 266 papas que hemos tenido, ¿cuántos han tomado el nombre de José? Ninguno, por aquello de diluirme en tu historia, por eso, mire, papas de nombre Juan, 23, no, bueno, poca creatividad, ¿o qué? Papas de nombre Pablo, tu 6, Inocencio, ¿cuántos? Inocencio, creo que 7, Clemente, creo que 6 u 8, papas de nombre Pío, pues ya llevamos 12, ¿y papas de nombre José? Ninguno, ¿qué tal cuando fue electo el papa Bergoglio? Después del conclave de elección, como marca el protocolo apostólico, se le preguntó, ¿cómo quiere ser llamado? Y él dijo, Francisco, ¿por qué no dijo José? Bueno, pero esas son, son cosas mías, ¿no? Pero ya dijimos, por eso de, diluirme en tu historia, y no ser más que la sombra del Padre. A ver, basílicas papales, en Roma, San Pedro, San Pablo, San Juan de Letrán, dedicada a San Juan Bautista, y a San Juan Evangelista, Santa María la Mayor. ¿No hay una basílica San José? ¿En Roma? Hay una, no en Roma, en Italia, se llama Giuseppe in Vesuviano, está, ahí donde, cerca del Vesuvio, donde explotó, aquel, bueno, y acabó con Pompeya, ah, pues ahí en Pompeya, ahí hay una basílica, San Giuseppe in Vesuviano, o sea, San José en el Vesuvio. Bueno, qué promesas de San José, ¿no? A todo hombre que cuide de hacerte, sus ofrendas, el día de tu aniversario, ¿cuándo es el aniversario de San José? ¿Cuándo celebramos a San José? Dos fechas en el año. O sea, es el único de dos santos, que tienen dos fechas, en el calendario litúrgico, para recordarlos y celebrarlos. Uno, San Juan Bautista, el día de su muerte, y el día de su natividad. Celebramos la natividad de San Juan Bautista y el martirio o la muerte de San Juan Bautista. Y San José lo celebramos en dos ocasiones también, cada año litúrgico. El 19 de marzo, San José, esposo de la Virgen María, y el 1 de mayo, San José, trabajador. Así que, pues cuando sea 19 de marzo, o cuando sea 1 de mayo, ya sabe usted lo que tiene que hacer, o se lo digo, pues se lo digo con mucho gusto, hay que ir a la iglesia, hay que buscar una imagen de San José, hay que llevarle una ofrenda, como dice aquí, o sea, unas flores, lo mejor que se nos puede ocurrir, llevarle unas flores, a todo hombre que cuide, de hacerte tus ofrendas, el día de tu aniversario, o sea, 19 de marzo, y 1 de mayo, yo le bendeciré, y le retribuiré, en la congregación de los primogénitos, o sea, los primeros hijos, y al que haya dado alimento, a los indigentes, a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, o sea, hay que ser bueno, y hay que hacer buenas obras también, y les haya distribuido, el fruto de su trabajo, el día, que se celebre tu memoria, o sea, 19 de marzo, y 1 de mayo, alimentamos indigentes, a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, les damos limosna, te lo entregaré, para que tú lo introduzcas, en el banquete, de los mil años, sigo, y a todo el que haya tenido, cuidado de hacer, sus ofrendas, el día de tu conmemoración, otra vez, 19 de marzo, y 1 de mayo, yo le daré, el 30, el 60, y el 100 por uno, ahí está, ¿qué tal? Tengo más para San José, ya le había dicho, San José Obrero, ¿cuál es el origen, de esta celebración, el origen, de esta fecha, que celebramos, cada 1 de mayo, a San José, como patrono, del trabajo, así mire. La festividad de San José Obrero, o San José Patrono del Trabajo, fue instituida, por el Papa Pío XII, el 1 de mayo, de 1955, ante varios obreros, congregados, en la Plaza de San Pedro, del Vaticano, a quienes textualmente, les dijo, que el humilde obrero, de Nazaret, además de encarnar, delante de Dios, y de la iglesia, la dignidad, del obrero manual, sea también, el cuidadoso, guardián de ustedes, y de sus familias. San José, el carpintero fuerte, de Nazaret, recibió de Dios, la importantísima encomienda, de cuidar y proteger, a sus tres más grandes tesoros, su hijo, su madre, y su iglesia. Tanto así, confió el creador, en este grande santo, patrono de la iglesia, de la familia, del matrimonio, de los hijos por nacer, de los migrantes, y de la buena muerte. San José, fue un hombre recto y justo, recto, porque siempre actuó, con justicia, y justo, porque siempre hizo, en todo la voluntad de Dios. Fue un hombre, a carta cabal, en quien la Virgen María, encontró apoyo y seguridad, y en quien Jesús, encontró a su custodio, y tutor. Con el fruto, de su trabajo, San José, educó, formó, vistió, y alimentó, a nuestro Señor Jesucristo, y la enseñó, a trabajar, y a cumplir, con sus clientes, y proveedores. También la enseñó, a amar a su madre, y a respetarlo a él, al punto que Jesús, nos enseñó, que Dios, es padre, es como tener, un padre en la tierra, es como contar, con un San José, así es Dios. San José, trabajó hasta el último día, de su vida, para dejarle un patrimonio, a su esposa, la Virgen María, pues sabía, que Jesús, no podría hacerse cargo de ella, para dar cumplimiento, al plan de salvación. La gran figura, de San José, obrero, o San José, trabajador, nos enseña, que el trabajo, es el medio más honesto, recto, y eficaz, para obtener el ingreso, que ha de destinarse, para el sostenimiento, de la familia, y es un gran intercesor, ante su divino hijo, para que nunca nos falte, el trabajo, y los recursos necesarios, para dar razón, de nuestra fe, en el sostenimiento, de la familia, que Dios, nos ha encomendado, también, a cada uno, de nosotros, especialmente, de quienes trabajamos. Así que entonces, el origen, de la festividad de San José, patrono del trabajo, data del 1 de mayo, de 1955, gracias al Papa Pío XII, a quien por cierto, le debemos su beatificación, a ver cuándo vamos beatificando, a Pío XII, sí, claro, San José, con el fruto de su trabajo, educó, vistió, formó, a Jesús, le pagó buenas escuelas, le compró buena ropa, solo porque, pues Jesús, quiso nacer, en la pobreza, de una gruta, en Belén, pero José, hay que recordar, tenía una muy buena casa, en Nazaret, y allí, parte del conjunto, de su casa, pues, donde desempeñaba su trabajo, su taller, la casa es muy buena, todavía, hay vestigios arqueológicos, ya se los mostraré, más adelante, de la casa de San José, en Nazaret, donde queda, pues, una gran piscina, que era para, los ritos de purificación, o sea, José era muy observante, y antes de entrar a casa, practicaba, los rituales, correspondientes, de purificación, y esa piscina, pues, se conserva, todavía los vestigios, gracias a que los primeros cristianos, gustaban mucho, de ser bautizados, allí, en la casa, de Nazaret, que Jesús, quiso nacer pobre, pues, ese es un mérito doble, porque no es lo mismo, ser pobre, que hacerse pobre, y Jesús, quiso hacerse pobre, Dios quiso ser pobre, Dios, que es dueño de todo, creador de todo, quiso nacer hombre, y quiso ser pobre, y quiso nacer pobre, en una gruta, en el fango, y tener, por primera cuna, un pesebre, pero José, le tenía preparada, una cuna bellísima, claro, él, siendo carpintero, había preparado, para el hijo, de su esposa, una cuna muy bella, pues, que, ahí estaba, en la casa de Nazaret, y tomó, algunos recursos económicos, para, obedecer, el edicto, por parte, del emperador romano, de que, pues, como él quería saber, cuántos súbitos tenía, en Israel, pues, ordenó un censo, y en atención a ello, pues, ahí bajó, José, a censarse, y, en el trayecto, pues, vino, el momento, del alumbramiento, de dar, a luz, a Dios, niño, y, entonces, pues, ya, allí, en Belén, buscó José, donde, traía, como dije, algunos recursos, le rentaron una gruta, que se usaba, para guardar animales, pues, él pagó allí, para rentar ese lugar, y que su esposa, diera luz, en un sitio digno, no en una posada, llena de gente, y, pues, allí, se le quedó, a San José, pues, el dinero que traía, ah, pero luego, llegaron unos sabios, unos magos, de Oriente, con regalos para el niño, recién nacido, incienso, incienso, mirra, y, y oro, como dice el refrán, todo niño viene con una torta, bajo el brazo, ¿no? Bueno, pues, Jesús trajo esa torta, bajo el brazo, y gracias a ese oro, que le entregaron a José, pudo emprender el viaje, hacia Egipto, y salvarle la vida, a nuestro Señor, por segunda ocasión, porque ya le había salvado la vida, en una primera ocasión, cuando descubren, que la Virgen María, estaba esperando un hijo, sin estar casada, sin tener esposo, la ley indicaba, muerte, por lapidación, terrible, apedreada, una mujer, que tenía un hijo, sin tener esposo, pues, entonces, ¿de quién es ese hijo? Si no tiene esposo, si no hay un hombre, que se haya casado con ella, entonces, ha de ser un hombre, que ya está casado, y para evitar esas cosas, esos adulterios, pues sí, era severa, ¿no? La ley mosaica, muerte por lapidación, a una mujer, embarazada, sin esposo, descubren, que la Virgen María, está esperando un hijo, un hijo, por la evidencia, de su vientre abultado, y la empiezan a llevar, por allá a un rincón, alguien corre a avisarle a San José, San José pega la carrera de su vida, y llega hasta ese lugar, y se pone delante de ella, y frente a sus acusadores, y les dice, atrás, y a un hombre con autoridad, y reconocido como un hombre justo, así lo dice la escritura, y en la escritura sagrada, un hombre justo, es un hombre que hace la voluntad de Dios, y así era reconocido José, y ya dije, de estirpe real, descendiente de David, entonces, además, con esa autoridad, este carpintero fuerte de Nazaret, les dijo atrás, pero no bastaba con eso, tenía que justificarlo, y San José voltea, ve a María, con el vientre abultado, ha de haber sentido, que la vida se le iba, así como, que la tierra me trague, pero lo va diciendo, el hijo de esta mujer, es mío, allí, le salvó la vida, por primera vez, a nuestro Señor, lo reconoce como suyo, la gente empieza a soltar las piedras, San José abraza a la Virgen María, y le habrá dicho al oído, ya nada tengo contigo, y se fue a su casa, José, en una de sus tristezas, más grandes, porque piénselo bien, y dígame si no, ay, haber conocido Jesús, José, perdón, haber conocido San José, a esta mujer, la única mujer, en toda la historia, de la humanidad, concebida, sin pecado original, y sin culpa alguna, y de pronto, saber José, que será su esposa, bueno, era el hombre más feliz del mundo, la vio, lo superó, y era feliz, y María, por su parte, hay que decirlo también, habrá visto a San José, a este carpintero fuerte, de Nazaret, y habrá pensado, este buen hombre, será mi esposo, ¿no? Claro, más adelante, cuando van, hacia, hacia, Belén, ¿no? antes de, de que naciera, Jesús, en una película, muy bella, que se llama, El nacimiento, Nativity Story, hay un momento, en que tienen que cruzar, por un río, y va, José, con el burrito, y con la Virgen María, y cuando cruzan, por el río, una serpiente, así se desliza entre las aguas, el burrito se asusta, da un salto, la Virgen María, cae por allá, y entonces San José, todo lo hace él, sostiene a la Virgen, que no se la lleve la corriente, coge a la serpiente, la avienta por allá, agarra al burrito, todo él, no, bueno, pues que tipazo, se lo dije desde el principio, un super hombre, de carne y hueso, y va, y rescata todo, y llegan a la orilla, y pobrecito, se queda dormido, por tanto cansancio, ¿no?, y la Virgen lo ve, y le ve los pies, llagados, ensangrentados, y con infinita ternura, le quita las sandalias, y le limpia los pies, a su esposo, y entonces ella dice, mirando hacia su abdomen, hijo, tendrás por padre, a un hombre, que dará la vida por ti, sí, qué gran hombre, y claro, fue necesario, que San José, muriese antes de Jesús, porque, si San José hubiera estado vivo, cuando mataron a nuestro Señor, simplemente no lo matan, ese carpintero fuerte, se habría agarrado a bofetadas, con todo el Sanedrín, con Poncio Pilato, y con todas las legiones romanas, que van a matar a mi hijo, ah, sí, ustedes y cuántos hombres, no habrían podido, pues se lo confió Dios, pues ya dijimos, custodio del Redentor, tuvo que morir San José, primero, para que pudieran matar a Jesús, ay, qué gran hombre, bueno, pues le decía, una buena casa, en Nazaret, trabajó mucho, siempre, ahorró, fue formando un patrimonio, sabiendo él, el destino de Jesús, conociendo la ley, una mujer no puede trabajar, una viuda no puede trabajar, las tendrán que sostener sus hijos, sabiendo Jesús, que María quedaría viuda, y el destino de Jesús, sabiendo José, perdón, sabiendo José, que ella quedaría viuda, pues le dejó un buen patrimonio, o sea, además de la casa, un buen patrimonio, para que pudiese vivir ella, San José, trabajó mucho, hay que ver eso en él, hay que olvidarnos, de esas frases absurdas, que no tienen sentido, frases como, el trabajo es tan horrible, que hasta pagan por hacerlo, o, el que no tranza, no avanza, esas cosas, hay que dejarlas a un lado, hay que trabajar bien, hay que ser justo, esto nos lo enseña, San José, quiere ver su, casa, en Nazaret, los vestigios, sobre los vestigios, arqueológicos, se edificó una iglesia, muy bonita, pequeña, que le llaman, la iglesia de la leche, también le llaman, la iglesia de la nutrición, porque allí, creció, allí fue alimentado, nuestro señor y reventor, Jesús, vamos entonces, a Nazaret, esta es la casa de San José, en la ciudad de Nazaret, se conserva el sitio, donde estuvo, la casa de San José, y su taller, en esta casa, residió la sagrada familia, aquí creció Jesús, aquí pasó su juventud, trabajando junto con San José, el esposo de su madre, y de aquí salió, para iniciar su predicación, y concretar la redención, de la casa de San José, se conservan, gracias a que los primeros cristianos, y la comunidad judeocristiana, de Nazaret, utilizaron el sitio, para bautizar a los conversos, vestigios arqueológicos, sobre los que se edificó, una pequeña iglesia, en el siglo VI, llamada desde entonces, con los títulos de, iglesia de San José, iglesia de la nutrición, e iglesia del sustento, que fue reedificada, por los franciscanos, en el siglo XII, por los cruzados, en el siglo XIII, y reconstruida, en 1914, sobre los cimientos, de la primigenia iglesia, fue gracias, a las excavaciones, que los franciscanos, practicaron, en torno al terreno, sobre el que se construyó, la nueva iglesia, que se descubrieron, además de las ruinas, de la iglesia, edificada, por los cruzados, la cisterna, excavada, en la roca caliza, fragmentos, de los muros, de las habitaciones, de la casa, y los siete peldaños, que dan acceso, a la cisterna, de dos metros, en la que todavía, se conservan, algunos de los mosaicos, color blanco y negro, que cubrieron el fondo, la actual iglesia, de estilo neorománico, presenta una fachada, con portal, en forma de arco, y flanqueado, por dos ventanas, al interior, es de tres naves, separadas por columnas, el abside se decoró, con tres frescos, de los que el más grande, presenta a la sagrada familia, al centro, uno de los laterales, muestra el sueño, de San José, y el otro, su tránsito, en brazos, de Jesús y de María, en la nave izquierda, una escultura, muestra a Jesús, niño, de la mano de San José, hay que ir allí, hay que ir a Nazaret, hay que entrar, a la casa de San José, y ahí hay que encomendarse a él, las mujeres, que me están viendo, y escuchando, si quieren tener, un buen esposo, pídanle a San José, consígueme un buen esposo, así como tú, ok, bueno, pídanle a San Antonio de Padua, un novio, está bien, no lo pongan de cabeza, esas cosas no se deben hacer, no le anden quitando el niño Jesús, a San Antonio de Padua, no hagan eso, no vaya a ser, si les consiga un novio a San Antonio, pero, golpeador, o no tan hombre, bueno, si quiere un novio, ok, pídansele a San Antonio de Padua, debidamente y con respeto, pero si quieren un buen esposo, pídansele a San José, y también en ese lugar, en su casa, en Nazaret, hay que decirle, San José, ayúdame a ser un buen papá, como tú lo fuiste con Jesús, ayúdame a ser un buen padre, y ayúdame a ser un buen esposo también, y ayúdame a ser un buen trabajador, que ella bendice, orienta mi trabajo, y encomendarle nuestra economía, todo eso allí, si no puede ir a su casa en Nazaret, bueno, pues entonces a una iglesia, donde esté alguna imagen de San José, y como nos dice nuestra querida Santa Teresa de Jesús, el día de su memoria, encomendarnos mucho a él, que no nos dice ella también, no recuerdo cosa, que yo le haya pedido a este bienaventurado santo, el día de su memoria, que no me la haya concedido, así, y luego dice, es cosa que espanta las grandes virtudes, que nos obtiene, este bienaventurado santo de nuestro Señor, pues así, como en la tierra le fue sujeto, y hacía lo que le pedía, así, ya se lo dije, pero entonces, a ver, no recuerdo cosa, que no me haya concedido, el día de su memoria, es cosa que espanta, o sea, es cosa de asombrarse, las grandes mercedes, que nos obtiene del Señor, este bienaventurado, este bienaventurado santo, 19 de marzo, 1 de mayo, llevarle unas flores, y luego a ver si podemos decir, como Santa Teresa, no recuerdo cosa, que no me haya obtenido, de nuestro Señor, este bienaventurado santo, y como dice también la Santa Teresa, y al que no me cree, pues que haga la prueba, y lo mismo digo yo, y con esto vamos terminando, esta conferencia tan grata, que ha sido para un servidor, hablar de la gran figura, del gran San José, si no me cree, haga la prueba, tan fácil como eso, sabe que tiene que perder, nada, sabe que tiene que ganar, todo, entronícelo en su casa, como el santo patrono, de su casa, y de su familia, entronícelo, en su trabajo, como el santo patrono, de su trabajo, de su administración, y de su economía, no nos crea Santa Teresa, y a mí, haga la prueba, y además, una cosa más, todavía tengo una palabra más, vamos tomando de San José, su, hombría, porque, este es un hombre, a carta cabal, mira nomás, qué diferencia, hoy, qué sucede, llega una chica, y le dice a su novio, a su peor es nada, le dice, estamos esperando un hijo, y qué le contesta, este infeliz, abórtalo, eso no es ser un hombre, a carta cabal, eso ni siquiera es ser un hombre, en cambio, mira San José, recibe como hijo suyo, a un hijo que no era suyo, pero es hijo de Dios, y lo cría, lo educa, y lo forma, hay en nuestros días, modernos San José, yo conozco algunos, que han recibido a una mujer, con uno o dos hijitos, y se han casado con ella, y han criado, y han formado, a esos hijos, que no son suyos, como si fuesen suyos, y en el cielo, nuestro Señor Jesucristo feliz, y San José también, porque se voltea a Jesús, y le dice, mira Abba, este está haciendo, lo que tú hiciste por mí, oígame, qué gran cosa, no, tomar como hijos, a quienes no lo son, en vez de ser un, cobarde, que busque, como la mejor opción, abortar, a su propio hijo, o sea, al hijo que si es suyo, su solución es matarlo, y este hombre hecho, a carta cabal, tomar como hijo suyo, a un hombre que no, a un hijo que no es suyo, y educarlo, formarlo, alimentarlo, vestirlo, vivir para él, y para su madre, este es un hombre, por eso dice la Sagrada Escritura, que San José, era un hombre justo, justo, y le repito, en la Sagrada Escritura, el término justo, no se refiere tanto, a aquel, que conoce la justicia, y obra con justicia, como a aquel, que hace en todo, la voluntad de Dios, y mire como San José, nunca discutió, con el Señor, a todo lo que Dios le pedía, él respondía que sí, no temas, tomar a María, en tu vida, le dice el ángel, en sueños, porque el hijo, que ella espera, no es de hombre alguno, es hijo de Dios, y corre San José, después de esa tristeza, tan grande, de pensar que María, estaba esperando, el hijo de quien sabe quién, después de haberse dormido, envuelto, en una profunda tristeza, después de haber conocido, como le dije, a la mujer más bella, y pura, que este mundo, ha conocido, Dios, lo obsequió, con un sueño, en el que cayó, y en ese sueño, le dijo la verdad, y se levantó, San José, y pegó, la segunda más rápida carrera, de su vida, salió de su casa, en Nazaret, corriendo, dirigió sus pasos, hacia la casa de María, también en Nazaret, donde ella estaba, donde recibió, el anuncio del ángel, del arcángel San Gabriel, de la anunciación, donde ocurrió, la encarnación, iba José corriendo, feliz, cantando, casi bailando, de alegría, y cuando estaba llegando, a la casa de María, ella va saliendo, mirando al horizonte, a ver, también, pensando, en la tristeza, de su prometido, y va viendo, como José, se acerca hacia ella, en esa gran carrera, y entonces, ella, comienza a dirigir, sus pasitos, hacia él, y llegan, y se funden, en un abrazo, y José, la recibe, en su vida, en su corazón, en su historia, y a todo, le contestó al Señor, que sí, y en otra noche, en sueños, no le vuelve a hablar, el ángel del Señor, y le dice, toma al niño, y a su madre, o sea, no toma a tu hijo, toma al niño, y a su madre, y huya a Egipto, ¿sabe qué hubiera contestado yo? yo le hubiera contestado al ángel, a ver, este niño es hijo de Dios, entonces, pues dile a Dios, que le mande un rayo a Ero, o decirlo, fulmine, yo que tengo que ver, yo soy un carpintero, ah, pero mira a José, sí, cómo no, y se levanta, y toma al niño, y a su madre, y huya en Egipto, en el burrito, que le salió buenísimo, ese burrito, oiga, ahí van hasta Egipto, y luego ahí vienen de regreso, ¿no? Ay, San José, el hombre del sí permanente, y además sencillo, y además humilde, respetado por todos los que lo conocieron, respetado en Nazaret, respetado en todo Galilea, y luego, me los imagino, a Jesús y a él trabajando juntos, ¿por qué? Porque sí, fíjese, una vez, aquella vez, bueno, iban cada año, ¿no? al templo de Jerusalén, bueno, ya dije que iba a acabar la conferencia, pero no, yo podría hablar de San José, 30 horas sin parar, y diría poco, entonces mejor me extiendo un poquito más, miren, iban a Jerusalén cada año, ya les dije que San José era un hombre observante de su, de su fe, del judaísmo, ¿no? Y entonces iban todos los años a Jerusalén para presentar ofrendas, y daba algunas palomitas o algo así, y de regreso, José pensaba que el niño iba con las mujeres, porque pues eran niños, en las caravanas solían ir las mujeres juntas, los hombres juntos, las caravanas eran pues como empresas de seguridad, que llevaban guardias, llevaban tiendas para levantar alimentos, todo, ¿no? para hacer viajes seguros, y uno compraba su boleto y se metía a la caravana, bueno, pues ahí vienen de regreso del templo de Jerusalén, José pensando, el niño viene con María, porque es niño, y María pensando, pues Jesús va con José, porque ya está grandecito, ya tiene 12 años, y cuando cae la tarde y levantan la tienda y se juntan allí, pues José no ve al niño y le pregunta a María por él, y María le responde, pues que no está contigo, pues no, pues yo pensé que estaba contigo, ¡Ave María purísima! ¿no? Y entonces ahí van de regreso corriendo hasta Jerusalén, bueno, con la vida en la boca, ¿no? Y llegan y se encuentran al niño Jesús, conversando con los escribas, con los doctores de la ley. Viene un justo reclamo, ¿por qué nos haces esto? ¿no? Le preguntan María y José, y él responde esas misteriosas palabras, pues que no saben que yo tengo que ocuparme de las cosas de mi padre, le marca a José así, mi padre es el del cielo, no tú, me tengo que ocupar de las cosas de mi padre, y allí San José habrá pensado, pues sí, pues sí, entonces que el padre de este niño es Dios, ¿no? Yo lo tengo confiado a mi cuidado, yo como que el hago de papá de él, de su padre, pero su padre es el padre celestial, siempre se refirió Jesús a Dios como mi padre, siempre, sean perfectos como mi padre y yo, lo somos, quien me vea a mí, vea a mi padre que me envió, etcétera. Solo una vez Jesús habló de nuestro padre, cuando en respuesta a la solicitud de sus apóstoles que lo veían salir transformado de la oración, un día le dijeron, enséñanos a orar como lo haces tú, y él les respondió, cuando oren, háganlo así, padre nuestro que estás en el cielo, la única ocasión en la que Jesús dijo, padre nuestro, siempre se refirió a Dios como mi padre, pues bueno, habrá pensado San José, pues sí, quien me manda a mí, ¿verdad? Ya veo que el padre de este niño es Dios, y él pues, ay, pues nació para cosas grandes, y yo lo tengo haciéndola de carpintero, ¿no? y estaba, bueno, ya regresaron a Nazaret, y estaba San José un día allí en su taller de carpintero, y entró Jesús, ya grandecito, ya de más de 12 años, Jesús lo vio entrar, y Jesús pensó otra vez, tengo que trabajar más, para pagarle a Jesús una buena escuela rabínica en Jerusalén, lo vio conversando con los escribas, este niño tiene que estudiar en Jerusalén, no seguir aquí en Nazaret, trabajando de carpintero, habrá pensado Jesús, tengo que trabajar más, pagarle una buena escuela, y enviarlo a Jerusalén, ¿no? Pues para que ya estudie allí, porque este niño pues, nació para cosas más grandes, que sea un carpintero, José pensando en estas cosas, va entrando Jesús a su taller, se le queda mirando y le dice, José, ya sé que quiero ser de grande, y José otra vez, pues sí, pues sí, escriba o algo así, ¿no? Ya sé que quiero ser de grande, Abba, dime Jesús, ¿qué quieres ser de grande? ¿de grande? yo quiero ser carpintero, no, 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 tú naciste para algo más grande, Jesús, tú no puedes ser carpintero, tú tienes que ser algo más, más grande, ser carpintero, es algo muy pequeño, muy poco, y entonces Jesús, lo miró con más firmeza, y le dijo, no entiendo, José, no entiendo, Abba, ¿cómo me dices tú que ser carpintero es poco y ser algo pequeño cuando tú, siendo carpintero, a mí me has alimentado, me has vestido, me has formado, me has educado, ya sé que quiero ser de grande, Abba, yo de grande quiero ser carpintero, yo de grande quiero ser como tú, eso, es lo mejor que puede escuchar un padre por boca de su hijo, yo de grande quiero ser como tú, papá, así, ¿y sabe qué hizo San José? Se lo concedió, no nos dice Santa Teresa que todo lo que le piden, se lo concede, bueno, pues aquí, José, le concedió a Jesús lo que le pedía, se lo concedió, y lo hizo carpintero, y le enseñó a trabajar, y a pagar a sus proveedores, y cuanta cosa, y es fácil imaginar, pasados los años, ya con Jesús muerto y resucitado, ya con San José en el cielo también, es fácil imaginar, algún hombre rico, explicándole a sus invitados a su casa, diciéndoles, miren, esta casa, vean esas vigas, que bellamente decoran los techos, y vean esas puertas, y esas ventanas, cómo resisten el embate de los elementos, porque estos techos, y estas ventanas, y estas puertas, fueron hechas por Jesús de Nazaret, y por su padre José, yo lo estuve trabajando aquí en mi casa, y yo no sabía quién eran ellos, quiénes eran, pero de haberlo sabido, yo les habría pagado el doble, el triple, no por trabajar aquí en mi casa, solamente por escucharlos hablar, y eso, y ahora sí con esto vamos terminando, eso, nos permite imaginar, cómo habrán sido los diálogos, entre Jesús, y José, ¿de qué habrán hablado ellos? ¿Cuántas veces no le habrá, dicho José a Jesús, mirándolo a los ojos, le ha de haber dicho, eh, miras igual que tu mamá, o cuando lo veía sonreír, le ha de haber dicho, ay Jesús, tienes la mirada de tu madre, Jesús es como María, ella le dio su carne, sus huesos, su sangre, y Jesús es como San José, le enseñó a trabajar, y a ser sencillo, y a ser un hombre a carta cabal, pues, con esto llego a, José, la sombra del Padre, San José, la sombra del Padre, muchas gracias por haberme acompañado, en esta conferencia, seamos hombres a carta cabal, y también, oiga, pues María fue una muy buena esposa, de San José, se los digo a ustedes, las esposas, muchas gracias, Dios le guarde.